Este DJ bestia mejor, si esta Pluto ¿Qué importa mi amor, si hoy día tu me dejas? ¿Qué importa mi amor, si hoy día tu me dejas? Estoy acostumbrado a tantas tristezas ¿Qué importa mi amor, si hoy día tu me dejas? Estoy acostumbrado a tantas tristezas Prohibí tu amor, que tuviste quien hace Precisamente hoy, en que no podía ser ¿Qué importa mi amor, si hoy día tu me dejas? Estoy acostumbrado a tantas tristezas ¿Qué importa mi amor, si hoy día tu me dejas? Si estoy acostumbrado a tantas tristezas ¿Qué importa mi amor, si hoy día tu me dejas? ¿Qué importa mi amor, si hoy día tu me dejas? ¿Qué importa mi amor, si hoy día tu me dejas? No es mi señora, pero me adora como Dios manda Y yo la quiero como si fuera mi mujer No es mi señora, pero me guarda la de espalda No es mi señora y me valora tu interés Lo que la gente anda diciendo, nada me importa Que ella ni amante, por su culpa te abandoné Si te he dejado yo también tengo buenas razones Contigo fuimos los corazones de mi alquiler De tu pasado solo me quedan malos recuerdos De tu cariño solo me queda una cicatriz La que hoy vivo no es mi señora, pero me adora Y eso me basta porque con ella soy feliz Y te lo muevo con sabor Tu grupo sendero Esos bonitos ojos azules son Los que me tienen loco por ti amor Ay azules, azules como el mar Cuando me miran ellos me hacen sufrir Con esos trocaduras que yo les quiero así Ay azules, azules como el mar Para mi niña bonita Greta Charrevi Escucha mi canción Música 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 Mujer ingrata sin corazón Te has engañado sin tenerme compasión Música 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 Tú cantarás, yo lloraré, pero nunca olvides que me la pagarás ingrata mujer, perdida infiel Tú cantarás, yo lloraré, pero nunca olvides que me la pagarás ingrata mujer, perdida infiel Si pobre he nacido, pobre moriré, que culpa yo tengo, la vida es así La vida es tan dura, tengo que luchar, para que algún día se acuerden de mí Cuando va saliendo el sol, cuando va saliendo el sol Cuando va saliendo el sol, cuando va saliendo el sol Yo no tuve padre, solo con mi madre Hoy justo cumplimos nuestra soledad Pienso que mañana será muy distinto Junto a la esperanza que yo triunfaré Cuando va saliendo el sol 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 ¡Los años! Y que viva la fiesta Con los caminos arriba Comenzamos Las hormigas de arriba A ver todos esos compades Llegó de nuevo Caramelos calientes Para que lo goces Ay compadrito Ay compadrito Mueve el ponchito Con este ritmo Ay bien chicherito Ay compadrito Mueve el ponchito Con este ritmo Ay bien chicherito Compadrito Venga que yo también quiero mover El ponchito Y a la comadre Daré sacuada Y dale un trago Ay que yo lo pago Y a la comadre Daré sacuada Y dale un trago Ay que yo lo pago A ver compadrito A ver comadritas Vamos a servirles un trago Y que vivan los compadres Que vivan No se escucha Otra vez no se escucha Que vivan Ay compadrito Ay compadrito Mueve el ponchito Mueve el ponchito Y ahora todos saltando 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 Je 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 Y a la comadre Daré sacuada Y dale un trago Ay que yo lo pago Y a la comadre Daré sacuada Y dale un trago Ay que yo lo pago Y aquí estamos Caramelo Caliente Ay Dios mío Yo quiero estudiar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Con todos ustedes Seguimos Seguimos Je 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 Las manos de arriba Pa 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 Con mucho suil Másimo Cada que traía Quincena Que había cobrado Tú me recibías Hipócritamente Con buena carita Y ahora que no tengo Plata Porque en la vida Uno sube y baja A veces bastante Y otras veces Ni nada Me botan la ropa A la calle Más me parece Que es un detalle Me dan cuenta Que tú no me quieres Si acabo tu lotería Que tenías todos los días Para dártela a ti Mejor la disfruto Con mis amigos Me tomo un trago Pero darte a ti Pero darte a ti Y a mí un centavo Interesada Que más querías Lo que más querías Lo que me pedías Yo te lo daba Te di una casa Carro de lujo Ropa de marca De la mejor boutique Todo eso cambiaste Con otro que llega A tu casa Pateando la puerta Pegándole al perro Rompiendo cabezas Te da mala vida Ni pa' la comida Y ahí te sientes bien Yo buscaba Yo buscaba el amor Tú te di interés Lo tuyo no es amor De que vale una mujer así Con mis amigos me tomo un trago Pero darte a ti Y a mí un centavo Con mis amigos me tomo un trago Pero darte a ti Y a mí un centavo Se hace una fiesta Y que lo vuelve Todo el tiempo a conocer Con esta tu orquesta Cañaveral Desde Guayalí Puerto principal Lo viene con sentimiento ¡Leyber Cantos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Obo bailando! Cansado de tanto sufrir Olvidado por tu infiel amor Quisiera dejar de existir Para así calmar mi dolor Quisiera dejar de existir Para así calmar mi dolor ¿Por qué con tus enojos Llevas mi alma a tristecidad? ¿Por qué con tus enojos Llevas mi alma a tristecidad? Yo busco en oscura noche Yo busco en oscura noche El último fin de mi vida Yo busco en oscura noche El último fin de mi vida Los senderos Los senderos El musielmo del mix Oye, Gabriel Alonso Esta es tu música Te lo dice Los senderos Su fanito que no tengo padre Ya no llega el mundo A quien poder confiar Su fanito Su fanito que no tengo padre Ya no llega el mundo A quien poder confiar La esperanza es que cuando yo muera Allá en el cielo me lo he de encontrar La esperanza es que cuando yo muera Allá en el cielo me lo he de encontrar El papi de la fiesta Y para todas las personas que recuerdan Estos temitas ecuatorianos Te lo dicen un sabor Los senderos Llegó el bicho de moda Dile a tus amigos Tu mujer te pega Y no te ha gozado Amigo, tú le tienes Miedo a tu mujer Ay, amigo, tú le tienes Miedo a tu mujer Porque cuando llegas Tarde de la calle Tu mujer te pega Si miras a una chica Techo en enamorao Tu mujer te pega Si llegas te has mochao La plata te ha chupao Tu mujer te pega Si estás con una vecina Conversa que conversa Tu mujer te pega Allá en Colombia Tu mujer te pega En Chile y en Perú Tu mujer te pega En México y Bolivia Tu mujer te pega Argentina y Venezuela Tu mujer te pega España y Nueva York Tu mujer te pega Brasil y Ecuador Tu mujer te pega Si no le das billetes Y ella está celosa También te pega Amigo, tú le tienes Amigo, tú le tienes Miedo a tu mujer Amigo, tú le tienes Miedo a tu mujer Porque cuando llegas Tarde de la calle Tu mujer te pega Si miras a una chica Si miras a una chica Hecho en enamorao Tu mujer te pega Si llegas te has mochao La plata te ha chupao Tu mujer te pega Si estás con tus amigos Conversa que conversa Tu mujer te pega Allá en Colombia Tu mujer te pega En Chile y en Perú Tu mujer te pega En México y Bolivia Tu mujer te pega Argentina y Venezuela Tu mujer te pega España y Nueva York Tu mujer te pega Brasiliano, Ecuador Tu mujer te pega Si miras a otra chica Tu mujer también te pega Contra el pibas Oiga Le juro por Dios Santo Que no era mi pensar ese Yo le quiero a usted Pero Hay un pero También la quiero a ella Oh Dios Lo que por bien hacer Darte vida mejor De ti me ausente Por un tiempo no más Pero la soledad Me comenzó a afectar Con falta de calor Otra me abrigo Perdóneme 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 por favor Maestro Ayúdeme Y me fui a Nueva York Perdóneme Fue diversión Fue diversión no más Cuando todo empezó Quiero imaginar Que inmadura Que inmadura Que inmadura Perdóname Señor Esa infindanita Quiero pagar mi error Con mi sufrir Necios Necios mis ojos Que aún la miran Necia mi boca Que aún la nombra Es mi destino Haber querido Haber querido Con todo el alma A dos cariños Perdóname Señor Pero la falta de cariño La falta de calor Cuando leas esta carta Estaré ya muy lejos Y en la noche En las estrellas Alumbrarán mi camino La máquina de los alicieres Lloraré como un niño Porque perdí tu cariño Adiós amor Adiós Adiós amor Adiós Le ruego al Señor Que seas feliz Y tu a leer Mi carta final Comprenderás Que yo cumplí el juramento Adiós Amor Adiós Mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Y tu a leer Mi carta final Comprenderás Que yo cumplí el juramento Pa' que gocen las mujeres renas Y las maritas también Una son de cal, otra son de arena Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres, río si tú ríes Canto para ti mujer, mi fiel compañera Canto para ti mujer, mi fiel compañera Hoy recuerdo dos días cuando tú me decías Que tú me querías Ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo Mujercita buena Mujercita buena Bailando, gozando, que gente está cantando Óyelo bien, Perrer Llevo en mi pecho una pena Por ti de tanto llorar Llevo en mi pecho una pena Por ti de tanto llorar Sueños que siempre creía Otro amor mató mi ilusión Otro amor mató mi ilusión Sueños que siempre creía Otro amor mató mi ilusión Esas lágrimas que brotan Desde el fondo de mi alma Como sufro, como lloro Y me matas de tanto amor Como sufro, como lloro Y me matas de tanto amor Lorerita parra Oh, oh ¡Gózalo! ¡Este DJ! ¡Este DJ mezcla mejor! ¡Si está Pluto! ¡Pluto! Que es esoFl tingüe Quiere... ... ¡Un reto!